7 y 50, estamos aquí con el señor Félix Rivera, investigación paranormal, ya me dio miedo este tema, ya encima es de noche, he traído de día y salió de noche acá, ya no voy a salir pero ni al grifo a comprar una botella con agua, quedó pendiente porque estábamos hablando sobre las experiencias con duendes, y saque y llame, o sea, al 212-5353 y quedó pendiente la foto que usted trajo, doctor, a ver, por favor, ¿ya tiene el switcher la foto? a ver, por favor, pónganla para toda la gente de Capital TV que nos está ahí, por Dios santo, no puede ser, a ver, esta es una foto, la verdad es que hay que escribir la foto para la gente que nos está escuchando aquí en Radio Capital, Cristo Santo, si se le ve, es más o menos una, ser de 40 centímetros, pues, ¿no? parece gaseosa y de pronto como que comienza a tomar textura y aparece esta entidad tiene la cara, pues, este, barbuda, greñuda, greñuda y a ver y las manos y los pies con uñas negras es posible que esto pueda tratarse de algún montaje porque siempre va a haber gente que va a decir, no, que te monta bueno, te cuento que la foto ha pasado todo tipo de auditoría, ¿no? eso te iba a preguntar, sí porque de verdad es muy fácil montar una foto, pero es mucho más difícil, es mucho más fácil desmentirla porque inclusive hoy en día existen programas de computadora que te dicen el mapa de vista ha sido modificado y hay tantos pixeles que no corresponden porque los vectores de luz demuestran de que tiene que haber sido una fotografía perteneciente a otro cuadro porque la luz venía en otro ángulo no es el mismo de la fotografía ay, ay, ay ay, justo me estaba preguntando mi, Carla, mi productora eh, ¿hay clases de duendes? o sea, ¿hay estilos, estativos o tipos de duendes? bueno, según la experiencia de la gente hay los que son malos, los que son peores y los que son terribles ay, ya, simplemente esas son las categorías para poder separar o sea, quiere decir o sea, lo que yo digo es que o sea, hay duendes malos y yo pensaba de que habían algunos pues que solamente eran juguetones que acosan a los niños hay otros que acosan a las damas ah, ¿sí? sí, que que se dedican a violar a las damas esto es una costumbre eh, que es o sea, son comentarios ancestrales de las personas que viven en la sierra, ¿no? ajá que por ejemplo hay regiones en particular donde decían no puedes pasar por ahí porque si pasas por ahí la chica puede terminar siendo violentada por una de estas entidades yo he tenido oportunidad de entrevistar a personas de la zona rural que decían de que algo las golpeaba en el vientre pero ellas veían que no había absolutamente nadie delante de ellas o sea, una cosa es que tú tengas un agresor y que te den un golpe en la nuca, en la espalda y que digas, no vi a mi agresor pero que tú sientas que te agreguen de frente de la nada que no hay nada golpeándote y de pronto pues amanecían violadas y tenían luego hijos deformes ahora, ¿existen los monstruos? sí, existe lo que se llama la criptozoología que es una ciencia que se dedica a investigar a los seres que parecería ser que ya están extintos y que sin embargo existen o las desviaciones genéticas de las ramas de lo que es la evolución de las especies y todos los días se van descubriendo nuevas especies nuevos predadores inclusive si nosotros vamos al fondo abisal hay monstruos que perfectamente han sido descritos en la edad media y que inclusive pueden superar largamente cualquier descripción y estamos viendo que hay algunos que son de tamaño realmente aterrador pero que de dos gracias viven en la profundidad claro, vamos con llamadas son las 7 y 53 ¿has tenido experiencias con duendes? Juli, gracias por llamar a Radio Capital hola, buenas noches ¿cómo estás Juli? cuéntame yo quería comentarles que bueno, mi mamá es de Equipa nosotros no creemos mucho en esas cosas pero ella tuvo una vivencia cuando era niña es huérfano y con sus dos hermanos ellos en su cuarto tenían unas personitas así chiquitas con ojos negros y brillosos que jugaban con ellos todas las noches inclusive les llevaban algo como pan y les indicaban a que debajo de las camas tenían unas puertas digamos como tapas y abajo corría agua negra dice mi mamá mi mamá no se inventa ni tampoco es de fantasear y posteriormente un cronista ha sacado un libro con las experiencias de ella porque su hermano ya falleció y bueno yo le creo mi mamá claro y yo también le creo porque yo he tenido la oportunidad de hacer este tipo de entrevistas sobre todo en la zona rural en los lugares alejados etcétera y he podido ver este tipo de este tipo de relatos y de ver cosas muy extrañas como galerías que han sido excavadas en la tierra de formas minúsculas y que a través de un detector puedes tú hacer un análisis del suelo y ver qué distancia tienen y por qué han sido hechos y entonces te das cuenta de que no hay ningún animal en la zona que se pudiera caracterizar por hacer este tipo de galerías y de esas dimensiones no hay tejones no hay hurones etcétera y sin embargo ahí están y a veces puedes encontrar en la puerta de estos socavones restos de otros animales como pequeños mamíferos aves etcétera y bueno pues definitivamente cuando el río suena piedras trae si tanta gente habla de estas cosas ha de ser por algo por algo no creo que sea simplemente el deseo de muchas personas de llamar la atención yo particularmente tengo una teoría yo creo que en vez de ser propiamente duendes son lo que se llaman metamorfos que son los metamorfos son espíritus muy antiguos de gente que ha muerto por ejemplo muy alejado de la civilización y entonces han convivido y se han hecho parte de la naturaleza y de ese hábitat y que luego reaccionan violentamente cuando alguien viene a perturbarlos tenemos dos casos puntuales de los que la gente podría hablar mucho que son los famosos duendes de los socavones de la minería de las entrañas de la tierra llamados los muquis a los que hoy en día en pleno siglo 21 todavía se les hacen ofrendas rituales se les ofrecen en ritos paganos seres humanos mira te cuento que hay algunas exploraciones mineras donde tienen la costumbre de recibir un presupuesto muy amplio para que encuentren a un tipo a ese tipo lo llevan a comer a los mejores restaurantes le brindan los mejores licores lo pasean como un rey por la ciudad le contratan la compañía de las damas que él elija para luego enterrarlo vivo en el socavón de la mina para que los muquis no cojan vidas como sacrificio humano claro y esta es una práctica que hoy en día se desarrolla sobre todo en la región aymara y bueno pues aparte de este tipo de duendes podemos hablar de una serie de entidades yo tengo fotografías que son asombrosas donde una niña decía que jugaba con las alas y sus papás decían que la niña estaba loca y que quería llamar la atención sin embargo en la fotografía se ven este unas entidades diminutas semi-transparentes volando en torno a ellos si pues son teorías o sea como dicen hay mitos y la gente pues le pone forma le pone cuerpo le pone cara pero uno dice lo ha creado el ser humano o a partir de lo que ha visto es que se crean esas teorías libros cuentos películas etc etc mira nosotros hemos tenido la oportunidad Junior de ir a lugares a casas por ejemplo donde la gente realmente está aterrorizada donde ha tenido que abandonar su casa y donde encuentras cosas que son particularmente terroríficas como niños que tienen marcas de pequeñas mordidas pero los dientes son dientes planos no son colmillos y encuentras que las maderas están roídas pero el tamaño de la mordida no indica que se trate de una rata o que las puertas están arañadas o que las cosas salen despedidas y vuelan de lugar etc entonces si yo creo que cada vez nosotros estamos descubriendo ciertos espacios dimensionales que deberían ser ajenos a nosotros donde están estas entidades y que a veces en forma casual podemos abrir portales y no estoy hablando únicamente de de hacer una sesión de espiritismo hay una radio es una corporación de radios no voy a decir el nombre pero hace poco yo he estado en la sierra porque ellos pusieron una estación ahí y literalmente tuvieron que abandonarla ¿por qué? porque los operadores eran acusados y no solamente eso sino que tú vas a ver los cables que son cables gruesos que tienen una protección de caucho especial totalmente roídos mordidos fuerte ¿eh?